¡Hola muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo chicos, estamos aquí en GTA V y hoy os traigo un pedazo de trucazo chicos, ahora voy a proceder a explicarlo un poquito así por encima chicos antes de empezar quiero deciros que de fondo vais a tener alguna imagen relacionada con dicho truco ¿Qué vamos a poder hacer en este truco? Muy fácil chicos, como estáis viendo la miniatura y demás, título y todo eso chicos vamos a poder disparar en modo pasivo, vamos a poder sacar nuestras armas y poder trolear un poquito a nuestros amigos y también pues a la gente que esté en una partida online, ya sabéis que siempre os digo chicos que no abuséis de estos trucos pero mi deber es enseñaroslo ya que creo que tampoco es tan malo, no es un good mode ni nada de eso y podemos divertirnos un poquito ¿vale? Ya sabéis que el método en sí no lo puedo subir al canal por eso vais a tener un comentario mío en los comentarios de este vídeo, tendréis un comentario mío que os mandará directamente al enlace ¿vale? Es un método bastante bastante bueno y fácil chicos realmente y nada más ¿vale? Aquí lo tenéis chicos, espero que os haya gustado deciros que más tarde si veo que hay mucho apoyo y gente me lo pide en los comentarios de este vídeo subiría una carrera con suscriptores como tercer vídeo de hoy ¿vale? Espero que os haya gustado ya sabéis chicos, dejádmelo en los comentarios que os parece que suba una carrera más tarde si veo que mucha gente me dice carrera, carrera, carrera en comentarios simplemente que me ponga carrera ya está, pues más tarde al cabo de dos horas de este vídeo pues la subiría una carrerita con suscriptores de hecho esto chicos, espero que os guste el vídeo y nada más, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!